Este jueves autoridades de la Alcaldía de Masaya, Nuevo FICE e INIFON hicieron entrega de sitio para el inicio de obra de agua, saneamiento e higiene a los pobladores de la comunidad Los Manguitos y Los López. Forma parte del trabajo que venimos haciendo nosotros como FICE, como Fondo de Inversión Social de Emergencia, para contribuir y fortalecer la restitución del derecho al agua segura, saneamiento digno e higiene a todas las comunidades rurales. Hay un aporte del gobierno y un aporte del gobierno municipal. Vamos a estar aproximadamente un año en la ejecución del proyecto. Un proyecto de 20 millones de Córdobas que viene a restituirle el derecho a 417 familias de las comunidades rurales. Y ahí hay una contrapartida que brinda la alcaldía y la parte también que está, la población como tal que da su contrapartida también. Está de trabajado de la mano y como ustedes escuchaban a la población, están muy contentas porque ellos vienen gestionando este proyecto de hace muchos años y ahora pues prácticamente se va a hacer realidad. El proyecto de agua beneficiará a dos centros educativos de la zona. Además se reactivará la economía familiar con la generación de empleo local. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno que se preocupa por las necesidades de su pueblo, aquí está dando la respuesta. Estamos súper felices, bendecidos y que apoyemos al proyecto, a toda la asociación, a los comunitarios. En el trabajo que se vaya a hacer, todos apoyemos, todos estemos cerca, en lo poco o mucho que podamos colaborar, que estemos aquí juntos. Los pobladores agradecieron la buena gestión que ejecuta el buen gobierno sandinista para las familias de Nicaragua. Yo voy a votar por el progreso, porque hay que votar por el progreso. Yo no voy a votar, mi familia no va a votar por los destructores, por los que construyen, no por los que destruyen. Bueno, somos bendecidos, eso es lo que vuelvo a repetir. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.